Ya ha participado en el airdrop y se ha convertido en miembro del pool de juego, que distribuye recompensas diarias en criptomoneda última por congelar tokens BULL. Ya ha aprendido cómo obtener recompensas diarias del pool. Ahora vamos a hablar sobre qué hacer con las recompensas recibidas para maximizar su beneficio. La forma más fácil y rentable es congelar las recompensas recibidas en el pool última. En este tutorial le mostraremos cómo congelar sus recompensas en el pool última de forma rápida y sencilla. Congelación de tokens. Freezing. Antes de iniciar el proceso de congelación, tenga en cuenta una regla importante. Cualquier acción para congelar o descongelar tokens última restablecerá el tiempo de espera del premio en el splitting, que es de 24 horas. Por ejemplo, si recibió una recompensa hace 20 horas y le quedan 4 horas para recibir la siguiente, si congela o descongela tokens última, el tiempo de espera de la recompensa se restablecerá a 24 horas. Tenga en cuenta también que el splitting requiere que tenga Coins Smart en su saldo. Estos son necesarios para pagar la ejecución del Smart Contract. Recomendamos tener hasta 10.000 Smart. Abra su Smart Wallet y haga clic en el logotipo de última. Verá todas las transacciones de última, incluidas las recompensas que haya recibido anteriormente. En la ventana que se abre, haga clic en el signo de congelación. En la pantalla que se abre, verá su saldo disponible para congelar y el número total de tokens congelados. Para congelar tokens, haga clic en el botón Congelar. La congelación se realiza en dos pasos. El primero es la preparación de última y el segundo es la propia congelación. En la siguiente pantalla que se abre, haga clic en Preparar última. En la siguiente pantalla, se le pedirá que introduzca la cantidad de tokens que desea congelar. Introduzca la cantidad deseada y haga clic en el botón Preparar para la congelación. A continuación, deberá confirmar la acción con su código PIN. En la ventana que se abre, confirme la congelación haciendo clic en Confirmar congelación. A continuación, tendrá que volver a confirmar la acción introduciendo su código PIN, utilizando Face ID o sujetando el Smart Defender contra su smartphone. Si ha hecho todo correctamente, verá una pantalla de felicitación que significa que los tokens se han congelado con éxito. Podrá descongelar los tokens transcurrido un mes desde la fecha de congelación. ¿Cómo puedo reclamar recompensas por los última congelados? Mientras sus tokens permanezcan congelados, podrá recibir una recompensa diaria. Para obtener la recompensa, tiene que solicitarla. Para ello, en la pantalla de inicio de Smart Wallet, haga clic en el ícono de Última. En la ventana que se abre, haga clic en el botón Splitting. Se abrirá una pantalla con información detallada sobre el Splitting. Haga clic en el botón Solicitar recompensa, situado en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá una pantalla en la que tendrá que confirmar que acepta los términos y condiciones del producto marcando la casilla y haciendo clic en el botón Confirmar. ¡Listo! Ha solicitado una recompensa. Verá un mensaje al respecto en la pantalla de su smartphone. No olvide participar en el Splitting y reclamar sus recompensas cada día. ¡Buena suerte! Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el servicio de asistencia y estaremos encantados de ayudarle.